Muy bien, vamos a continuar con el doctor Pablo Dabdú Cisneros, cirujano urológo que labora también en nuestra clínica. Nos va a hablar sobre clasificación actual del cáncer de próstata. Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Dabdú y yo les voy a hablar de la clasificación del cáncer de próstata. Estoy muy agradecido por la invitación del doctor Galán. Bueno, para hablarles de la clasificación, tenemos que saber qué utilidad o para qué nos va a servir. Principalmente la clasificación nos va a ayudar para determinar riesgos. Nos va a ayudar a respondernos las preguntas sobre, una vez que tengamos el diagnóstico sobre la… perdón. Nos va a ayudar a responder preguntas acerca de la extensión del tumor. Nos va a ayudar a darnos una idea si el tumor, qué tan probable es que se encuentre localizado en la próstata o ya se haya hecho metástasis. También nos va a ayudar a responder la pregunta sobre la progresión y la metástasis después del tratamiento. También clasificar nos va a ayudar a determinar el riesgo de falla al tratamiento adyuvante o de una… o de falla después de una radioterapia de salvación. También nos va a ayudar a determinar cuál va a ser la mejor opción terapéutica y también clasificar nos va a ayudar a crear un sistema unificado internacional. Esto nos va a ayudar también a la comunicación entre los médicos y también nos va a dar un valor pronóstico para podérselo externar a nuestros pacientes. Bueno, para clasificar el cáncer de próstata podemos hablar de clasificaciones histopatológicas, clasificaciones en base a la clínica, clasificaciones en base a grupos pronósticos o clasificaciones por grupos de riesgo para una enfermedad localizada. Los parámetros que vamos a utilizar para clasificar el cáncer de próstata van a estar en base a los hallazgos sobre la exploración física, principalmente basados en el tacto rectal. También dentro de estos parámetros va a haber parámetros de laboratorio, como viene siendo el antígeno prostático y su densidad. También nos vamos a basar en parámetros de estudios de imagen y, pues muy importante también, sobre los hallazgos de la biopsia prostática. El tacto rectal, pues nos va a ayudar a determinar la extensión del tumor primario. Pues, como sabemos, la mayoría de los cánceres de próstata se encuentran en la zona periférica, va a estar al alcance de nuestro dedo y vamos a poder detectar tumores arriba de 0.2 mililitros. Con el puro tacto rectal vamos a ser capaces de detectar hasta un 18% de los cánceres y, en combinación con el antígeno prostático, esta tasa de detección aumenta hasta un 83.4 y la mayoría se pueden diagnosticar en estadios tempranos. Un poco sobre el antígeno prostático, es una proteasa que licúa el semen. Su mayor concentración es en la próstata, hasta un millón de veces superior a los valores en plasma. La vida media del antígeno prostático es de dos a tres días y tiene un aclaramiento de 10 vidas medias, aproximadamente un mes y es el marcador tumoral por elección. ¿Por qué es el marcador tumoral por elección? Porque no nada más nos va a servir como cribaje, sino también para poderle dar seguimiento al paciente con cáncer de próstata y también para valorar la respuesta al tratamiento. También podemos basarnos para la clasificación en estudios de imagen, aunque su uso no es generalizado, o sea, si no todos los pacientes que diagnostiquemos con cáncer de próstata vamos a usar un estudio de imagen para clasificarlo. Podemos apoyarnos de una tomografía Excel computada, contrastada, de la resonancia magnética o la gamografía ósea. Aquí tenemos algunas indicaciones para cada uno, por ejemplo, para la tomografía o la resonancia magnética. Tenemos estos criterios, cuando tenemos un tumor T3 o T4, o tenemos un T1, un T2 y un homograma que señale más de 10% de riesgo para involucro ganglionar, vamos a tener indicado realizar estos estudios. La biopsia de próstata también nos va a dar información que nos va a ayudar a clasificar los cánceres. Este es el método diagnóstico por excelencia. Se puede realizar transrectal o transperineal. Y la información que nos va a dar es una información respecto a la histología del tumor, hablando de la puntuación de Gleason. ¿Qué es la puntuación de Gleason? Bueno, la puntuación de Gleason es una clasificación histológica que nos va a dar el grado tumoral. La clasificación de Gleason nos va a describir la diferenciación glandular del tumor y la arquitectura microscópica. Hay cinco diferentes patrones de diferenciación. Ahorita voy a hablar un poquito de ellos. Estos son los patrones de Gleason, siendo el uno el más diferenciado, el que más se acerca a la arquitectura normal de la próstata, y el cinco pues es el más indiferenciado. Bueno, estos patrones nos van a ayudar a dar la puntuación de Gleason. Siempre que tenemos una biopsia prostática, por cada core nos deben de reportar el valor de Gleason, el grupo del ISUP, el tipo histológico del tumor. También nos deben de reportar si hay invasión linfovascular y también si se pudiese la extensión extraprostática. ¿Cómo vamos a dar la puntuación Gleason en base a los patrones que acabamos de ver, que eran cinco, bueno, se va a reportar como una ecuación matemática. Es la suma de dos patrones, donde el patrón primario es el único o el más extenso y va a ser el primero. El único se va a repetir. Por ejemplo, si tenemos un patrón único de tres, va a ser tres más tres y va a ser seis la sumatoria. El patrón secundario es el segundo más extenso y se reporta en el segundo número. O en ocasiones podemos tener un patrón terciario. El patrón terciario, cuando este es cuatro o cinco, aunque represente al menos del 5% de la muestra, se tiene que poner porque tiene mayor valor pronóstico. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de un patrón tres, que representa el 60% de la muestra. Un patrón cuatro, que representa el 35%. Un patrón cinco, que representa el 5%, como lo vamos a reportar, va a ser un tres más cinco, va a ser igual a ocho. También se puede dar la situación en la que tenemos un patrón menor, ya sea dos o tres, que es menos del 5%, en ese caso no se reporta. Por ejemplo, tenemos un patrón principal de cuatro del 96% y un 4% de un patrón del 2. Ese dos no se reporta, va a ser un cuatro más cuatro. El resultado de la suma, bueno, es la sumatura de ambos patrones. Y cuando tenemos una biopsia, patrones de cinco o menos, no se reportan por la poca correlación que tienen con los hallazgos en la patología después de una prostatectomía. Cuando hablamos de la puntuación de Gleason, también podemos sintetizar estos valores en los grupos por la ISUP. La función, pues bueno, es sintetizar y también para determinar el riesgo de recurrencia. Mientras más alto sea el número del grupo, es más el riesgo de que vaya a recurrir. Y la ventaja también de clasificar el patrón de Gleason por los grupos de la ISUP, es que su valor se aproxima más al ISUP patológico de una muestra después de la prostatectomía radical. Aquí tenemos los cinco grupos de la ISUP. Aquí recalcamos la importancia que toma dividir el patrón intermedio de siete entre siete, tres más cuatro y siete, cuatro más tres. Y aquí tenemos la supervivencia libre de recurrencia bioquímica a los cinco años, donde vemos una importante diferencia entre un grupo uno, que tiene una supervivencia libre de recurrencia bioquímica de 96, a un grupo cinco, que es del 26. También vemos la discrepancia, la diferencia que puede llegar a haber entre un siete, tres más cuatro y un siete, cuatro más tres. Bueno, también podemos hablar de clasificación del cáncer de próstata en base a las etapas clínicas. La clínica Mayo hizo una clasificación, yo creo que es la más sencilla, que va desde una etapa uno, que es un tumor confinado a la próstata, pasando por una etapa tres, que es un cáncer localmente avanzado, y una etapa cuatro, que es un cáncer avanzado metastásico. Y bueno, clínicamente, a partir de un tres, un cuatro, es más probable que de manifestaciones. También tenemos la clasificación clínica por el sistema bien conocido, el TNM, creado por la JCC, última actualización en el 2017, donde este nos va a servir para determinar la extensión anatómica del cáncer, donde T nos va a describir el tumor primario, el N, el involucro o no de ganglios linfáticos, y M, la presencia o no de metástasis a distancias. En la categoría del tumor, la categoría clínica de T, vamos a determinarla en base a los hallazgos del tacto rectal, principalmente, donde un T1 es un tumor no palpable y a partir de T2 ya es un tumor palpable. Y la clasificación T patológica es similar a la clínica, a diferencia de que el T1 aquí ya no existe en el TP, y en el T2 ya no se subdivide, nada más es enfermedad órgano confinada. Tenemos un cáncer que no se salió de la próstata, cualquiera que sea el involucro es un T2. La categoría N, pues es el involucro o no de ganglios linfáticos, donde N0 es que no da positivo a ganglios regionales, y N1 es cuando hay metástasis a ganglios regionales. Hablamos de ganglios regionales cuando estos son, se presentan por abajo de la bifurcación de la aorta. Cuando hablamos de la categoría M, el M se subdivide en tres, el M1A cuando hay involucro de ganglios no regionales, que están arriba de la bifurcación de la aorta, el M1B cuando hay afectación de hueso, o M1C cuando hay en algún otro órgano, o cuando hay metástasis de diferentes sitios, ya se clasifica como un M1C. También la clasificación del cáncer de próstata, lo podemos agrupar por grupos pronósticos, en este caso estoy presentando una tabla de los grupos pronósticos de la AJCC, en la octava edición. Esta tabla nos ayuda a sintetizar todos estos hallazgos, y también nos van a ayudar a mejorar la comunicación entre los médicos. En esta clasificación por grupos pronósticos, no solamente utiliza como criterios, criterios clínicos, sino también ya incluye criterios de laboratorio, como viene siendo el antígeno prostático, y criterios histopatológicos, como es el grupo del ISUP. Aquí podemos, voy a hacer unas, recalcar algunas diferencias, por ejemplo, el 3A, es un tumor que es órgano confinado, pero con un antígeno mayor de 20, ya lo hace de un riesgo más elevado. Y tenemos también, por ejemplo, el grupo 3C, que puede ser cualquier estadio de T, es una enfermedad no metastásica, puede tener cualquier nivel de AP, pero es un grupo del ISUP 5. Para la clasificación del cáncer de próstata localizado, recalco aquí la situación de que es solo para cáncer localizado, tenemos los grupos de riesgo, clásicamente están los grupos de AMICO, están los grupos de la Asociación Europea de Urología, y de la NSCN. Estos grupos de riesgo, pues nos van a ayudar a determinar el riesgo de una recurrencia bioquímica, después de un tratamiento primario, y también nos van a ayudar, pues, para determinar qué tratamiento y qué modalidades se deben de tomar, o si nada más se puede realizar, se puede tratar con una sola modalidad terapéutica, o inclusive si el paciente se puede tratar solamente con vigilancia. Los grupos de riesgo de AMICO, estos se crearon en 1998 por de AMICO, este lo subclasifica en tres grupos, en un grupo de riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Él toma como parámetros el antígeno prostático, el estadio clínico de T, y el valor del glisson. Los grupos de riesgo por la Asociación Europea, también son muy similares a los de AMICO, solamente que aquí se consideran los grupos de la ISUP, y también determina el riesgo de recurrencia bioquímica, para pacientes tratados, tanto con prostatectomía radical y radioterapia. También tenemos los grupos de riesgo por la NSCN, del 2019, para la enfermedad localizada, la NSCN agrega dos grupos, los grupos de muy bajo riesgo y de muy alto riesgo, a diferencia de las de AMICO y de la Asociación Europea, el T2C aquí lo considera de un riesgo intermedio, la Asociación Europea lo considera un riesgo alto, y el grupo intermedio lo podemos dividir con características favorables o desfavorables. Los grupos de la NSCN, perdón, NSCN para el de muy bajo riesgo, ¿de qué características tiene? Bueno, es de muy bajo riesgo para ser clínicamente significativo, cuando cae en este grupo, es poco probable que se obtenga un resultado adverso de patología, posterior a haber dado un tratamiento quirúrgico, y este grupo de muy bajo riesgo también tiene bajo riesgo de hacer metástasis, por lo tanto también es candidato para un tratamiento solamente de vigilancia. El grupo intermedio desfavorable, quise hacer mención de él, por la diferencia que hay entre un grupo intermedio con características favorables, y uno desfavorable es que el desfavorable tiene una menor supervivencia libre de recurrencia bioquímica, y una mayor tasa de metástasis y mortalidad. Los grupos de alto y muy alto riesgo, prácticamente el tratamiento no varía entre uno y otro, pero sí difieren en cuanto a pronóstico. Bueno, ya para concluir, estos sistemas de estratificación de riesgo necesitan ser revalorados y actualizados constantemente, de tal forma que reflejen las prácticas clínicas, y las evidencias que sean actualizadas. Gracias. No sé si hay alguna duda. Sí. ¿Cómo determinan cuál utilizar? Digo, yo sé que cada quien puede tener su preferencia, pero ¿cuál podríamos decir que es el mejor? Sí, no podríamos hablar de que uno sea mejor que otro, yo creo que ahí la ventaja entre uno y otro radica en la utilidad que se les puede llegar a dar, por ejemplo, para la aplicación de protocolos terapéuticos y ensayos clínicos. Quisiera enfatizar un poquito la pregunta de la doctora. Creo que es muy importante el ver lo que nos ofrecen todas estas clasificaciones, porque a veces da la impresión que nos enredamos nada más y prácticamente nos llevan al mismo sitio. Creo que todas las clasificaciones van enfocadas a tener o poder predecir un pronóstico de la enfermedad y poder planear un tratamiento de la mejor manera. Y todas han ido abordando alguna situación que nos puedan aclarar ciertos factores que en un momento dado pudieran estar relacionados con el comportamiento de la enfermedad en los siguientes cinco años o diez años. Sin embargo, creo que son demasiadas y creo que no son prácticas. Yo quisiera saber de todos los que estamos aquí, ¿cuántos de ustedes están usando todas las clasificaciones? Muy raro. Generalmente, los urológos nos familiarizamos mucho con la parte del TNM, porque casi siempre lo hemos manejado. Sin embargo, también el TNM, cuando empezamos a pasar de una época donde había pocos recursos para tratar el problema a una época donde hay muchos recursos, entonces empieza a quedar corto, porque no sabes en qué momento aplicas un medicamento o un tratamiento, porque lo único que te está diciendo es la parte microscópica, si está cercano a la cápsula, si no, si está cercano o está fuera de la cápsula o de un ganglio, etcétera. Pero ahora, pues resulta que no es tan recto como antes pensábamos. Si hay un ganglio, el paciente está perdido, o si está la cápsula tomada, ya es un metastásico, pues no. Ahora resulta que hemos podido avanzar muchísimo en tratamientos donde metemos casos con enfermedades localmente avanzadas que tienen mucho mejor pronóstico y mejor evolución que hace 10 años o 15 años. De tal manera que yo creo que las clasificaciones nos orientan a poder predecir qué va a pasar con ese paciente en el momento que estamos haciendo el diagnóstico. Y una de las clasificaciones que a mí me gusta mucho es la parte de riesgos, porque los grupos nos ha ayudado a que nos simplifica la situación en saber, en lugar de estar con el T3, 3 más 4, 4 más 3, que crea mucha confusión, los grupos nos vienen a simplificar muchísimo eso. Pero en lo que es la clasificación de AMICO y la NCC, esa clasificación nos ayuda mucho porque nos habla de riesgo y sí funciona bastante bien. En mi práctica te puedo decir que yo creo que es lo que más uso. Nos permite saber la enfermedad localmente, localizada o confinada a la próstata, el pronóstico que nos va a dar. Y eso nos permite escoger el tratamiento, porque ahora tenemos muchos tratamientos para poder ofrecer a nuestros pacientes, desde la cirugía y radioterapia convencional hasta todos los tratamientos que hay nuevos para el bloqueo androgénico, el bloqueo de los receptores, inmunoterapias, etcétera, etcétera. Entonces, los riesgos, junto con la parte microscópica, creo que nos hacen un mapa bastante claro para saber el paciente que tenemos en ese momento frente a nosotros, cuál sería el pronóstico inmediato, a corto plazo y a largo plazo. Y eso creo que las clasificaciones van todas en ese sentido. Bueno, para seguir con el programa, y creo que esto crea una expectativa muy interesante en el manejo del cáncer de próstata, porque no es, creo que es una de las enfermedades más difíciles de tratar, porque tiene muchas complejidades en el diagnóstico, en los pronósticos, y cada paciente tendrá un traje a la medida de acuerdo al tumor que tiene.